Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos compuesto completando un cubo o un prisma rectangular y en esta oportunidad nos dicen en litera la que es un cubo Lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen de este cubo pequeño que tenemos aquí, ¿cómo? Nos está diciendo que si este lado mide 8 y este vale 6, ¿cuánto le falta? Le falta 2 Ahora, si este vale 8 y este vale 6, le falta también 2 Y si este vale 8 y este tiene 6, le falta 2 ¿Qué significa? Que se trata de un cubo pequeño ¿De qué lado? De 2 centímetros Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venimos nosotros y decimos el volumen del cubo pequeño ¿Eso a qué va a ser igual? Bueno, ya ustedes saben que es igual al lado por lado por lado ¿De cuántos son los lados? Veamos, son de, ya dijimos que son 2 centímetros Por 2 centímetros por 2 centímetros ¿Y esto a qué va a ser igual? Hagámoslo por ahí pues 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 Esto me va a quedar 8 centímetros por centímetros por centímetros Son centímetros al cubo ¿Qué significa eso? Eso significa que el volumen del cubo pequeño este es de 8 centímetros al cubo Bueno, vamos a continuar ¿Cómo? De la siguiente manera Vamos a calcular el volumen del cubo grande El volumen del cubo grande va a ser igual ¿A qué? Lo mismo, ¿verdad? Al lado por lado por lado ¿Y de cuántos son los lados? Veamos, los lados son de 8 centímetros Ahí lo tenemos, 8 centímetros O sea, 8 centímetros por 8 centímetros por 8 centímetros ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Cuánto es 8 por 8? 8 por 8 es 64 Y 64 por 8 es igual a 512 Entonces, 512 decimos centímetros por centímetros por centímetros son centímetros al cubo Y ese sería el volumen del cubo grande Entonces, ¿cómo vamos a saber para obtener lo que es el volumen de nuestro cuerpo que nos está dando en el literal A? Todo de ese cuerpo, ¿cómo lo vamos a calcular? Sencillo El volumen de ese cuerpo lo vamos a calcular como de la siguiente manera Lo vamos a calcular ¿De restar qué? De restar el cubo Si gusta, pongámosle El volumen del cubo grande ¿Con quién? Le vamos a restar el volumen del cubo pequeño Y hacemos esa resta ¿Qué le parece? ¿Cuál fue el de grande? Aquí lo tenemos 512 centímetros al cubo Menos Y el del pequeño fue Aquí lo tenemos De 8 centímetros al cubo ¿Qué significa eso? Eso significa que si nosotros restamos 512 menos 8 Eso nos va a dar prácticamente 504 centímetros al cubo Que sería el volumen de nuestro cubo De literal A Bueno, si te gustó el video Dalele like Y compártelo Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao